Estamos acá en Salto Encantado porque el programa de pequeñas donaciones de Naciones Unidas va a entregar los certificados a los proyectos ganadores para proyectos de conservación de Yaguetén Argentina para las zonas de Misiones, Chaco y las Yungas de Salta y Jujuy. Y bueno, nosotros somos ya ganadores dos veces de convocatorias del programa de pequeñas donaciones de Naciones Unidas justamente para trabajos de convivencia de Yagueté con ganadería en la zona del Valle de Cuñapirú donde estamos ahora y entonces eligió este lugar justamente porque históricamente estaba fuera del mapa de conservación de Yagueté y a partir de estos trabajos hoy cobra otra relevancia, de hecho hay un proyecto nuevo que se va a entregar el certificado de un grupo que va a trabajar también en esta zona, así que bueno, nosotros estamos acá acompañando y para contar un poco nuestra experiencia para que siga creciendo y sigamos conservando a Yagueté. Conversando con Valdés nos decía que afortunadamente da la sensación que está creciendo la comunidad, hay más Yagueté que antes, ¿cómo estás viendo la situación? Bueno, sí, Misiones, gracias al gran trabajo que se viene haciendo hace muchos años desde la provincia y muchas organizaciones, es la única de las tres regiones de Yaguetés en Argentina que está viendo que hay una tendencia en alza de las poblaciones de Yagueté en general en toda la provincia y acá en la zona de Salto Encantón no es la excepción, hemos tenido por primera vez el año pasado registro de un incremento de ejemplares a través del monitoreo con cámaras trampa, así que sí, estamos en un buen momento que justamente hoy se potencia con estos financiamientos, son nuevos proyectos con fondos, ellos llaman pequeñas donaciones, pero son fondos interesantes para grupos que trabajan en terreno y lo principal es que son fondos que están orientados a conservación, no son fondos para investigación o para difusión, sino justamente para realizar tareas que modifiquen la realidad en terreno, que es lo que necesitamos. ¿De cuántos pesos estamos hablando? Mirá, creo que es hasta 50.000 dólares por dos años cada proyecto, pero no son todos por ese monto, hay distintos montos porque distintos proyectos presentan distintos montos, esa parte más técnica. ¿Cuántos proyectos tienen ahora? Nosotros estamos, en realidad nosotros tenemos un programa que se llama Programa de Convivencia Yaguetés y Personas que ha recibido aportes del Programa de Pequenas Naciones de las Naciones Unidas, nuestra fuente de financiación, nosotros funcionamos con aporte de donantes individuales, para fondos específicos usamos este tipo de cosas, pero la Red Yaguetés es una fundación de voluntarios, los chicos, ellos son los que hacen gran parte de trabajo en terreno y esa es nuestra vía de funcionamiento. Concientizar, educar, me parece que es un poco los puntos clave en esta cruzada que tienen ustedes. Sí, el complemento para las acciones de conservación es justamente educar para que las nuevas acciones puedan ser comprendidas, entendidas y además adoptadas para que puedan seguir potenciándose en el tiempo. ¿Lo entiende la gente? En general sí, el resultado ha sido bueno, en una comunidad ganadera que históricamente no tenía respuestas ante las predaciones de Yaguetés a terneros, estamos hablando, esto fue del todo el continente, pero Misiones no es la excepción, lo cierto es que hace unos años ya que existen respuestas, los corrales electrificados, que es el sistema que se ha implementado, son exitosos, estamos llegando ya a 6 años con el primer corral funcionamiento sin ninguna predación dentro del área electrificada, ya hay 4 campos ganaderos pegados al Parque Provincial Salto Encantado, o sea, terminan los campos y empieza la selva, que están en funcionamiento, hay uno más que se está incorporando ahora, y está la primera certificación de producción ganadera amigable con la conservación de grandes felinos, la entregamos acá en un campo vecino al parque, tiene una duración anual, se va a renovar ahora en marzo y se va además a hacer una segunda certificación un campo que ya viene cumpliendo el periodo de un año entero funcionando en conjunto con la red Yaguate, pero con responsabilidad del productor en el mantenimiento, así que bueno, en realidad son todas noticias positivas, estamos presentando ya un primer informe de todos estos años de trabajo desde 2013, con más de 140 registros de Yaguate en todo el área, trabajo en conjunto con los guardaparques de acá del parque, con el Ministerio de Ecología, y con el apoyo de PPD, que fue fundamental para poder darle una escalada más grande, que ahora el desafío es llevarlo a toda la provincia, porque algo que está siendo exitoso, que los ganaderos aceptan porque les cierran, lo aceptan por otra cosa, porque les es útil, ahora lo que tenemos que hacer es llevarlo a una escala más grande. Para tener una idea, algo interesante es la implementación base de un sistema de alambrados electrificados, tiene un costo aproximado de un ternero y medio, o sea, fíjense que el valor bajo para arrancar, que está al alcance en general de muchos productores, pero si no también es un costo accesible para que desde el Estado se dé una mano para esa implementación. Muchísimas gracias.